Hola, buenas, ya estoy aquí y ¿qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo cosas muy importantes. Primero, la caja de Blitzing del mes de enero de Alemania y de España, porque coinciden muchos productos y los que no vienen en la de enero de Alemania es porque ya han venido, ya han venido aquí. Con lo que es muy importante que veáis las cajas de enero de aquí de Alemania porque antes o después los productos os van a llegar en la caja de España. Para que os hagáis una idea, para que sepáis a qué os enfrentáis. Y os voy a dejar abajo un link para que la caja os salga muy barata, para que os salga por 10 euros, o sea, tirada la primera caja. Y además, Mari, Mari, Blitzing, en uno de los vídeos que hice en el canal, ha hecho un comentario, no ha hecho un comentario, ha hecho dos comentarios. Explicando qué ha pasado con Birchbox, Blitzing, Birchbox, Blitzing. Qué relación comercial había, por qué aquí se utilizaba lo de Blitzing, ex Birchbox, todo este tema. Bueno, vamos a ver. Lo primero, os voy a enseñar los productos que vienen en la caja España Alemana. Y vamos a ver, porque hay productos que coinciden, coinciden entre la Alemana y la Española del mes de enero. La caja, como siempre, viene dentro de este cartón que ya he abierto. Y vamos a ver. La caja de Alemana es así por fuera, es muy bonita. Esta caja también os llegará allí, con este mismo formato, porque el diseño de la caja de este mes de España, aquí ya ha venido también. Entonces, este, o sea, lo que son los diseños de las cajas, las van a ir, las van rotando, que se dice. Y vamos a ver, esta caja, como veis, es muy chula, así con este azul pastel, el verde pastel, el blanco, me parece una caja muy bonita. Y ya sabéis lo que os digo siempre, que son cajas muy prácticas. El tamaño, es el tamaño así de una mano. Y está guay porque sirve para meter muchas cosas en plan pequeñas, pues por ejemplo un juego de brochas. Meter cosas para el pelo, cosas así que para que no se te haga demasiado cajón desastre, en esta caja se hace solo cajita desastre. Con lo que, no, no es ese caos. Bien, en Alemania ya está abierta la tienda de Blitzing. O sea, esto quiere decir, en Blitzing tienen una tienda en la que te venden productos, si eres suscriptor, más baratos que si no los, que si los compras en la tienda. Y aparte tienen también cajas especiales que están muy bien. Además, ahora van a sacar aquí en Alemania, que es en cuanto se abran la tienda allí en España, también la pondrán a la venta. Una caja especial para perros y una caja especial para gatos, que me ha hecho mucha gracia. Y luego otras cajas que están muy bien. Bueno, vamos al arroz. ¿Qué productos van a venir en la española y en la alemana? Bueno, el primero que os enseño es este, que es una crema de la marca Hello Body y es la Aloe Sigt. Aloe Sigt Hydrating Eye Cream. Es en tamaño completo. Tiene 15 mililitros. Se ve así el packaging. Es con... Así, con pum, pum. Y vamos a ver lo que nos dice de esta crema. En la caja de Blitzing viene un folletito donde nos explica los productos y aparte nos habla del precio que van a tener en la tienda de ellos, el precio normal, pues todo eso. Y nos explica, nos da información de los productos. Y vamos a ver qué información he buscado yo, aparte de esta crema, he buscado lo siguiente. Ah, no os he dicho. Aquí en Alemania había posibilidad este mes de elegir entre dos cajas. Entre esta caja o otra, que el diseño por fuera era el mismo, pero en rosa, en rosa y color salmón. Dos tipos de rosa, rosa pastel y rosa salmón, que esa te venía llena de productos de una marca, que luego se enseña uno de los productos que vienen. Y se podía elegir, te llega un mail donde te dan a elegir, te dicen, ¿quieres la caja con 5 productos sorpresa o prefieres la caja que es monotemática de esta marca? Y tú eliges. Y yo elegí esta, la de 5 productos sorpresa. Porque sí, me gusta la sorpresa, me gustan las cajas sorpresa, ¿qué voy a hacer? Bien, entonces, ¿qué nos dice de esta crema? De esta crema nos dice lo siguiente. Es la Hello Body Gel Crema de Contorno de Ojos, que tiene un precio de 29,99 euros. Perdón. Y nos dice que esta es una crema gel que hidrata y que calma la zona delicada, esta zona delicada de los ojos. Y ayuda a minimizar las arrugas y las arrugas causadas por la deshidratación. Nos dice que la dejemos en el refrigerador para refrescar y descongestionar la zona. Es una crema formulada con un 98,7% de ingredientes de origen natural y estimula la producción de colágeno, activa la circulación sanguínea, hidrata y previene la aparición de los signos de la edad. Muy bien. El siguiente producto que viene en Alemania y que va a venir allí es este colorete. Que es un colorete que el packaging que va a venir en España se ve diferente, pero el colorete yo, vaya, es el mismo. Porque nos dice que es el colorete saludable. Una tez visiblemente más fresca gracias a este colorete rosa sedoso y pigmentado de la marca Faece, que tiene un precio de 9 euros. Y es este colorete. Que me lo he aplicado, ¿veis? Es muy bonito, es un colorete que me ha gustado mucho. Por ejemplo, mirar. Hago así con el dedo. ¿Veis? Se ve muy rosita, pero luego es más rojizo. Y mirar, hago así. Pero luego con pincel, con la brocha, se trabaja muy bien. Se difumina súper bien. O sea, mirar, a pesar de que me he dado con el dedo y mirar el dedazo que me he hecho, se difumina muy bien. Y es un colorete que tiene, ilumina a la vez mucho. Tiene partículas que iluminan mogollón. Y me ha gustado, ¿eh? Sí, es un colorete que me ha gustado. Y cuando lo aplicas, se ve como muy exagerado, pero luego se trabaja guay. Me gusta. Ahora me he pasado, pues porque me lo he aplicado ya dos veces. Ya es mucho. Mucho arroz pan pollo. Pero guay el colorete. Un tamaño que creo que está bien. Son cuatro gramos. Y creo que está muy bien para probarlo, para tenerlo. Creo que está guay. ¿Y qué nos dice de este colorete? Nos dice... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo, Mari? Aquí. Es un colorete de cuatro gramos que tiene un precio de nueve euros. Y nos dice... Durante el invierno, la piel necesita un empujón para lucir bien. Este rubor cremoso y pigmentado será tu mejor activo. Su acción crea inmediatamente el efecto refrescante en la piel y ayuda a que tu piel se vea con un cuti radiante. Y que se vea brillante. Porque, como os digo, tiene también partículas. O sea, que es un colorete con bastante brillo. Pero que queda muy bien. Me gusta. Siguiente producto. Ahora os voy a hablar de un producto que viene en la alemana, pero no viene en la española. Que es este. Pero que llegará en la española. El precio de este producto es de 30 euros, casi. A ver que os lo digo exactamente. No, más de 35,79 euros. ¿Y qué es esto? A ver. Es de la marca In Hair Care. Y es el Serum Boost and Scalp de 35,79 euros. Los 30 mililitros. Es el tamaño original. Aunque en tienda se encuentra en otro envase. No lo venden en este formato, sino lo venden en un envase de cristal. Y nos dice. Revela la fuerza y vitalidad de tu cabello con este ser un estimulante del crecimiento. Nos gusta porque está fabricado en Francia, es vegano y está compuesto por un 97,7% de ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados. Nos cuenta que desintoxica las raíces, acelera la formación del cabello y fortalece toda la longitud. En la fórmula, la fórmula contiene proteínas de arroz voluminizadoras, aceite de carapate infundido fortificante y aceite esencial purificante de árbol de té orgánico y extracto. Y además contiene extracto de meca orgánica, es que es estimulante del crecimiento. Este producto no viene en la caja española, pero va a venir. Va a venir porque, por ejemplo, en la española os viene este producto que en la alemana ya ha llegado, que es de la marca PAI. De la marca PAI Cosmetics viene este serum, que es un serum desintoxicante. Que este vino, yo es que no me acuerdo ya en qué mes vino, pero vino ya hace unos meses. Vamos a ver, voy a intentar a ver si encuentro en qué mes. Como os decía, os va a venir de la marca PAI, que aquí ya ha venido. Que lo he buscado, no lo he encontrado en qué mes. Ni he buscado, ni he encontrado el producto, pero me he acordado que es que se lo di a ISEA. Y tampoco he encontrado en qué mes, pero yo juraría que es en noviembre. Pero mirad las notas que tengo y no sé, no sé si es que lo escribí directamente en el móvil, pero no lo he encontrado. La cosa es que os cuento, es de la marca PAI y es el aceite de noche antimanchas con carbón activo. Tiene un precio de 19 euros. Y esta nos cuenta que es un aceite de noche clarificante que le da un nuevo significado al término sueño reparador. Resultados. Tienes menos imperfecciones en la piel y la piel la tienes radiante al despertar. Y nos cuenta que este es un tratamiento que, claro, con lo que siempre he soñado. Como siempre, ya sabéis, lo que siempre he soñado. Y luego otro producto que aquí también ha venido, que es para el cabello, como este que viene aquí, bueno, como este no, diferente. Es de la marca Speciology. Y de Speciology viene un acondicionador para el cabello que nos cuenta que este es un acondicionador que se funde con el cabello y que lo envuelve en una fórmula nutritiva que facilita el peinado y devuelve la suavidad y el brillo y la flexibilidad, tanto al cabello como a las puntas. Es una fórmula, o sea, la fórmula está compuesta por proteínas de queratina y aceite de argán que suaviza y que reduce la fragilidad del cabello. Y luego viene otro producto en la caja española que es un bálsamo con CBD. Que está, o sea, que si funciona para todo lo que promete, es un bálsamo que increíble documento. Porque ¿qué nos promete este bálsamo? O sea, tremendo. Nos dice que este es un bálsamo, el bálsamo, un bálsamo multiusos que les sorprenderá. Porque contiene, o sea, nos dice que tiene estos superpoderes. Está pensado para todas las situaciones. Porque este bálsamo nutre, suaviza, calma y protege todo el cuerpo. Reconforta y relaja los músculos y las articulaciones después del ejercicio. Nos dice que hay que calentar el bálsamo en los dedos, en la palma de la mano y utilizarlo como un producto. Tomar nota, porque esto es milagro, milagrito. Lo puedes utilizar como un cuidado facial, como un cuidado corporal, como cuidado labial y como cuidado capilar. Así como desmaquillante. Este bálsamo sirve también para después del afeitado, pero también para las pequeñas lesiones o para los problemas de la piel. El tamaño de venta de este bálsamo es de 30 mililitros, pero lo que viene en la caja española es de 10 mililitros. En Blitzing, tener en cuenta una cosa, que pueden venir diferentes productos. Estos son los más normales que llegan, pero hay veces que entre estos productos puede cambiar uno. Vale, para que lo tengáis en cuenta. Os voy a enseñar ahora más productos que han venido en la caja alemana, que también vendrán en la española. Ah, porque sí, porque todos estos productos que os he leído, que vieran en la española, en la alemana ya han llegado. Y el siguiente que viene es este, que es un bálsamo labial de la marca La Rose. Que cuando os he dicho que en Alemania se podía elegir entre esta caja u otra, de una marca, todos los productos de la misma marca, eran de esta marca. De la marca La Rose, que es una marca francesa, que aquí han venido ya varios productos. Vino también una mascarilla en stick, una mascarilla facial que es muy curiosa, porque viene como si fuera el típico stick desodorante. Así, y de este bálsamo labial, ¿qué nos cuenta? Nos dice que esta es una barra de labios que es esencial para el invierno. Tiene un precio de 6 euros con 38, como veis es el tamaño original. Y nos cuenta que es que tiene una fórmula de origen 100% natural y que contiene manteca de carité orgánica, aceites vegetales y ceras. Su textura cremosa nutre y repara los labios dañados y secos. El resultado, los labios se quedan hidratados y protegidos y recuperan la flexibilidad y la suavidad. Muy bien, y que se puede utilizar, que nos dice que es la base perfecta para utilizarlo antes de aplicar tu labial. Y el por último, pero bueno, por último, pero no menos importante, no, en producto grande, porque luego está un producto de regalo que coincide en las dos cajas, en la española y en la alemana. Pero aquí viene de esta marca, que esta marca, iros acostumbrando a ella, porque Blissing es una marca que viene bastante. Y es la marca Uyrens, que es una marca francesa que está muy bien considerada en Francia. Muy bien, muy bien. Y, ¿qué producto es este? Es la, ¿dónde lo tengo? Es una crema con ácido hialurónico, vaya. Es la Uyrens, la creme visage hialurónic, que tiene un precio de 9,36 euros, ese tamaño, que son 12 mililitros. Y nos dice, nuevo producto, esta crema multiactiva orgánica certificada es lo último de Uyrens y hace que tu piel se vea profundamente hidratada y nutrida. Nos dice que por la mañana rellena y protege la piel y que tiene una dosis doble de ácido hialurónico, a base de plantas que retienen la humedad y suaviza las líneas finas. Nos dice que además en esta crema encontramos aloe vera y pepino para cerrar los poros y refinar la textura de la piel. Me parece guay la caja. Me parece la caja española, que también está muy bien. Ya sabéis, os dejo el link abajo. Porque la primera cajita por 10 euros. Está muy bien. Muy bien. Y incluso el precio normal, yo considero que es una caja que está bastante bien. O sea, simplemente este producto de Hello Body, que viene tanto en la alemana como en la española, o sea, cuesta 40 euros. No, 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 cuesta 30 euros. 29,99. O sea, aunque pagas el completo de la caja, ya solo con este producto, o sea, con este producto, ya solo con este has pagado lo que es la caja entera. Espera, voy a mover un poco para que podáis la cámara, para que podáis ver todos los productos. Pues solo con lo que vale este producto, ya pagáis la caja entera. Y ahora, hay otro producto que viene en las dos cajas. No sé si en la española viene el mismo, pero bueno, la cosa es que es de esta marca, de la marca Pandatine, que estos ya han venido un par de veces. Y es un sobrecito de té, que este es el detoxificante, es el Morwin Morning Boost. Y es un sobre de té, guay, para probar, pues muy bien, detoxificante. Y viene además un vale para descuento para la tienda de té. Un código de descuento que nos dice que tienes 15 euros de descuento. ¡Jolín! Un código que está muy bien. Porque te da 15 euros de descuento en una compra de 20 euros. O sea, ¡chollazo! No sé esto cómo puede ser tan buena oferta. Habrá que mirarlo. Me ajogo. Tanto vídeo sin beber, nada no puede ser. Y ahora os voy a contar lo que me ha contado Blizzin. Blizzin X Beers Box. Eso. En un vídeo se han puesto comentario ellos y os leo. Me parece, lo primero, muchísimas gracias por tener en cuenta a la gente que hacemos vídeos. Y que vean los vídeos y que den ellos su opinión. Me parece guay. Muy contenta de que lo hagan. Y agradecida solo. Bien, os cuento. Yo en el vídeo ya sabéis que dije eso que Blizzin aquí en Alemania se había vendido como Blizzin X Beers Box. Que habían tenido que ver porque si no, no se venderían así. Y luego cuando tengáis, cuando esté toda la tienda Blizzin completa en España, vais a ver como, o sea, la página incluso es muy parecida a Beers Box. No sabéis que algo han tenido que ver. Vamos a ver. Y me lo aclaran ellos que son muy majos y que solo puedo dar las gracias. Me dicen, hola Elizabeth. Blizzin es una empresa francesa independiente de Beers Box. Que se está lanzando poco a poco en Europa. Así que no tenemos ningún vínculo con Beers Box España. Esperamos que encontréis una solución con ellos si tenéis alguna duda sobre estas cajas. Que son las nuestras. Quedamos disponibles para toda la información sobre Blizzin. Y entonces yo a esto les digo, pues sí, muy bonito y muy bien. Vosotros os desvinculáis de Beers Box. Pero yo les hago la siguiente pregunta. Les digo, muchísimas gracias por su comentario. Tengo una pregunta. ¿Por qué en Alemania cuando salió Blizzin se promocionó como Blizzin ex Beers Box? Muchísimas gracias por su atención y por su ayuda. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que también contestaron a esto. O sea, muerta, morida, matada. Bien. ¿Y qué han contestado? Esto. Elioli. Hasta 2019 Beers Box era una agrupación de varias sucursales en diferentes países. Cuando Blizzin fue comprada de nuevo al 100% por sus fundadores, tuvimos la autorización de Beers Box para usar durante un año ex Beers Box. Esto es para que resultara más claro para los clientes y hacer la transición. Desde un año el nombre de Beers Box aparece solo. Y es verdad. Ahora ya no aparece Blizzin ex Beers Box. Ahora simplemente aparece Beers Box. En España es Blizzin la que se lanza con la sede principal en París. No hay nada en absoluto. O sea, no tiene ninguna relación con... No tiene ningún vínculo con Beers Box. Y Blizzin se ha progresivamente extendido a Alemania y desde hace poco a España. Y pronto se irán otros países. O sea, esto lo que viene a decir es que al principio sí tenían algo que ver, Beers Box y Blizzin. Pero después, eso durante un año han podido utilizar el nombre de Beers Box y aparte tenían algo que ver. Pero en estos momentos Beers Box ha desaparecido de España. Blizzin ha aparecido. Pero no es un sustituto a nivel comercial. En un principio sí tenían algo que ver a nivel comercial, pero hoy en día ya no. Bueno, así que nos vienen a decir que no tienen nada que ver y que sienten mucho los problemas que estáis teniendo. Y sí, yo os recomiendo que hagáis una cosa, dos opciones. Una, Beers Box, no se está haciendo caso a los comentarios, a vuestras quejas y todo esto por las cajas que habéis pagado y que no os devuelven el dinero. Entonces yo iría a la asociación al consumidor de vuestra ciudad. Y si no, me pondría en contacto con la asociación, con la revista, bueno, revista. Es la asociación de la OCU, que es la asociación de consumidores y usuarios. Ahí yo creo que si hay las suficientes reclamaciones de mucha gente, ellos mismos agruparán todas las reclamaciones y se pondrán en contacto con Beers Box. Ya a nivel grupal. Y de esta manera es más fácil que consigáis algún tipo de ayuda. Yo creo que es la manera más fácil que tenéis de poder conseguir algo de Beers Box, porque a nivel individual lo vais a tener muy complicado. Y además eso, que es que aunque os deban las cajas de un año, os va a salir más caro un abogado que lo que es reclamar las cajas de un año. Entonces yo es lo que os recomiendo, que hagáis eso. Vosotras veréis y esas cosas. ¿Qué opino de la caja? Me ha gustado mogollón. Me parece, estoy muy contenta. Estoy muy contenta que ya esté empezando a haber productos comunes en las cajas españolas y en la alemana. Supongo que llegará el día que recibamos todas la misma caja. Y eso os cuento. Que estáis muy bien. Que abajo os dejo el link para que os suscribáis. Que disfrutéis del día, de la vida. Sonreír. Que sonreír es vivir. Y un besazo. Muy gordo, muy gordo, muy gordo. Aguri. Muy gordo, muy gordo, muy gordo.